Franklin Guerrero, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué tienes para este programa? Muy buenas noches, Nuria. Como material de trabajo de la fotocrónica de esta noche, tenemos dos temas diferentes. Uno, la partida de Claudio Camaño Grullón, víctima del sistema sanitario hospitalario de la República Dominicana con la falta de atención. Y por otra parte, el inicio de la campaña electoral posterior a la Semana Santa. Así que este es el contenido de la fotocrónica de esta noche. Así es, vamos a ver entonces la fotocrónica de Franklin Guerrero. No podía pasar por alto los detalles de los honores y sepelio de un buen dominicano, Claudio Camaño Grullón. 4.30 de la tarde. Después del velatorio, el cortejo fúnebre partió a la fortaleza Osama, lugar donde Claudio vistió uniforme policial y se destacó en la guerra de abril del 65. Zona de flores y de fuego. Decenas de amigos a la espera de su llegada que se produce a las 3 y 5 de la tarde. Entra el carro fúnebre a la fortaleza Osama donde le esperan los amigos y las flores al pie de la torre del homenaje. San Martín e jehová. Su hijo mira por el cristal. El ataúd de pino es cargado por los familiares. la plaza rebosada de solidarios y compañeros de armas del abril patrio, ataúd, torre y bandera, sobre dos muebles de hierro el hombre de acero, milagros como siempre, su viuda también, el himno nacional. Todos en total solemnidad, palabras de Demóstenes Félix Paniagua. En ello arriba el pueblo, venido a su pueblo, y en ello está, la esperanza de la patria, pasa a su resto, mi querido comandante. La bandera y la mujer en respeto eterno, su hijo Claudio Antonio dice las palabras finales. Haber perdido a un compatriota, haber perdido a un ser humano que vivió para su país. El himno de la revolución de abril cierra el homenaje. De allí partieron hacia el cementerio de la avenida Máximo Gómez. Los cadetes de la policía frente a la carpa y llega el expresidente doctor Leonel Fernández Reina. Corre su seguridad y Leonel se desmonta saludando a un conocido y al oficial DIPRE. Igual lo hace con familiares del fenecido Claudio Camaño. Da declaraciones a la prensa sobre los méritos del fallecido. 4 y 50 de la tarde, entra al Camposanto el carro fúnebre. Se desmonta a su hijo Manfredo y la lápida nos confirma que todo no es un sueño. Abre la compuerta y se organiza el traslado del ataúd. Un oficial de la policía en cada ángulo y descansa en el féretro en el aparato. Y presenten armas. ¡Presente! El ataúd envuelto en la bandera y los familiares de Claudio al extremo derecho. La ceremonia militar del estilo del rango de mayor de la policía se inicia. La banda de música entona con mucha tristeza su partida. Proceden a movilizar el féretro al interior del Camposanto. Y los estrechos pasillos trazan la ruta. Los miembros de operaciones especiales uniformados de negro para luego rendir los honores con las salvas de las escopetas. Casi en el lugar final. Y los familiares cercanos se aproximan. No podía faltar una preciosa y heroica bandera en el aire. Se coordinan los detalles. Habló la señora Vicenta Vélez, última esposa del héroe nacional Francisco Alberto Camaño de Ño. Y la Fundación Camaño se dedicó con su presidente Claudio Camaño a ir por todas partes de nuestro país a las escuelas, a los clubes, a los liceos, a donde quiera hablar de la guerra patria de abril. Un hombre del pueblo toma la palabra y truena bajo el sol. En una cierta estancia, responde al eco de mi voz doliente. Habla otro gran amigo y después uno de sus hijos, Manfredo. Creo que los homenajes han sido muy hermosos y se lo agradecemos a todos. Pero el mejor homenaje que le podemos hacer, pienso yo, a mi padre, es cada día ser mejor dominicanos. El general Dupré. Siempre lo vamos a tener como ejemplo, como un libro de consulta. Un hombre que era abierto a todos los ciudadanos. Sin bandería política, sin partido, sin institución, un hombre consejero. Entregan a la viuda la bandera que cubrió el ataúd y sin dilación del tiempo del hombre, el toque de trompeta, la última lágrima sobre la bandera, la última mirada al infinito y aceptar la voluntad de Dios. La viuda sin esperanzas en una sociedad que con negligencia apadrinó la muerte de Claudio. Las salvas que solo hieren al cielo y el escudo desnudo de patria, solo una rosa de esperanza le acompaña. Después sus hijos toman las insignias y detalles del uniforme de su padre. Claudio Antonio pone la mano sobre la cara de su papá con un último adiós. Que no será eso, sino un hasta luego. Hasta luego hermano Claudio, héroe Claudio, amigo Claudio. Terminó la Semana Santa y de una vez se reinició la campaña electoral. Jueves en la tarde, avenida Winston Churchill, esquina Mirador Sur. Todo el mirador lleno de jipetas con publicidad del candidato Medina. Vichara, damas con el cuatro, Marchena, las damas sobre las jipetas, por tamaño y color. Taina Gautreau, Francisco Javier, Lizardo y a las cuatro y treinta en punto llega el candidato Danilo Medina. Reduce velocidad en la Churchill, mientras su seguridad se tira sobre la capota como si fuera una piscina. Sacan los cojines para comodidad del candidato en el techo. La anciana se acerca al candidato y este le escucha. Llegando a la esquina José Contreras, Danilo sale por la capota y comienza a dar la mano. Recibe solicitudes y los militantes de la esquina con su bandereo. Derechito, a la derecha y a la izquierda. En Sánchez, la paz. La señora lo saluda y Danilo la llama. Las jóvenes felices, bajo el ensordecedor ruido de la alarma, saluda y da la mano. Gira a la derecha y avanza repitiendo saludos y gente. Los balcones y la crema para el sol. Danilo pregunta por qué no avanza la caravana y no luce satisfecho con la lentitud. Recibe más sobres que guarda. Llegamos a la correa Isidrón y bajan la Italia. Peralta en el estribo y los del otro movimiento en la avenida Independencia. Los cooperativistas, una rubia sube, la anciana luce feliz y una dama sale de su vehículo, se siente en la ventana, coge el celular, saluda a Danilo y este le retorna el saludo. Cuántas cosas hace la política. El tapón frente al barrio 30 de mayo y el presidente gira a la izquierda y otro punto de bandereo. Carrera a puro Jumbo Lai y mujeres con Danilo. Calles estrechas. Manos arriba al balcón y más sirenas y gente en la esquina. 5 y 15 de la tarde, de nuevo sube la caravana a la Independencia, el pantalón que no aguanta y la periodista jalando aire por el medio de la calle. Pasaron por debajo del túnel de la Núñez. Y Carlitos Pared se quita la gorra. Los peledeístas en la isleta de la Independencia. Danilo dando instrucciones y la mujer quiere que les resuelvan ahí mismito. Y es fácil. La grandota sobre el carro desgañitada. Y Danilo firma un autógrafo sobre la gorra. Saluda a los niños y sonríe de buena manera. La pantera, el hombre y el niño. Esquina del barrio Indy. Y al fondo los jóvenes de decisión juvenil. Papelitos de colores, niños y los de Miguelito. Parecía que terminaba todo aquello y Danilo dice, no, es por ahí. Así subieron a todo lo que da hacia el sector del Pedregal. Terminamos esta foto crónica entre la dolorosa partida de un gran ser humano, Claudio Camaño Grullón, y una vida que no se detiene ante nada ni nadie. Dios se apiade de este querido y sufrido pueblo.